Estamos y ya tenemos en línea telefónica a quien agradecemos que se comunique nuevamente con las pantallas de Venezolana de Televisión, al rector principal, al presidente del Consejo Nacional Electoral, al rector Pedro Calzadilla. Rector, agradecido de que se comunique nuevamente con Venezolana de Televisión y con todos los venezolanos para que nos dé el reporte a esta hora, 9.25 minutos de la mañana, ¿cómo avanzan estas megaelecciones 2021 en nuestro país? ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Un gran saludo a ustedes. Felicitándolos por el trabajo que hacen, informando al pueblo de Venezuela. Bien, mira, bueno, hice un contacto telefónico a las 7 de la mañana y daba un reporte a esa hora y yo quería actualizar la cifra para mantener informado al pueblo, a los electores, a las electoras. Para las 9 de la mañana, es decir, hace unos 15 minutos atrás, unos 20 minutos atrás, habíamos alcanzado ya la cifra de apertura de mesa de un 95% a nivel nacional. Eso es una muy buena cifra, eso responde al comportamiento histórico de nuestras elecciones. La elecciones está bastante similar a lo ocurrido en las elecciones parlamentarias de diciembre, es decir, es un indicador de que vamos bien. La elección va avanzando, el proceso va avanzando sin novedades dentro del margen de lo previsto. Los electores concurriendo a los centros de votación, los miembros de mesa acudiendo a cumplir su obligación ciudadana y, bueno, todo marcha dentro de lo previsto. Nosotros, bueno, invitamos nuevamente al pueblo de Venezuela a que ejerza y no deje pasar esta oportunidad. Cada vez que vamos a las elecciones, es un acto de lealtad también con nuestros antepasados que lucharon arduamente por la conquista del voto, por conquistar este derecho, por que fuera posible, por hacer posible la ejercer la soberanía popular de la manera que lo hacemos hoy en Venezuela. Así que no tengan la menor duda, con todas las garantías, la bioseguridad, vamos, pueblo de Venezuela, otra vez a las urnas. No será nunca demasiado cuando se ejerce la democracia y se ejerce la voluntad popular. Rector, si me lo permite, quería hacerle justamente una pregunta y un poco para familiarizar o para que los electores conozcan ahí los detalles. Y, bueno, siempre es importante reiterarlo, el tiempo de votación que ustedes han estimado para este proceso, la gente siempre pregunta, bueno, ¿qué pasa si mi cédula está en mal estado o ya se venció la cédula? El tema que también se preguntan, bueno, que la ropa, que si puedo entrar o no puedo entrar en short, que si llevo una gorra. Esos elementos que siempre es importante refrescarlos al momento de una elección. Si nos puede detallar, Rector. Sí, bueno, nada, recuerden, el pueblo de Venezuela ya sabe, ya está acostumbrado a saber lo que le corresponde hacer. Sabe con la cédula laminada, aunque tenga, esté un poquito deteriorada, siempre y cuando sea elegible, puede ejercer su voto. Hay una garantía que es la identificación biométrica que no tiene lugar a dudas. Eso es una seguridad extraordinaria que nuestro sistema electoral ofrece. Nosotros, hay una cosa muy importante para esta ocasión, que es las normas de bioseguridad, deben ir con la mascarilla, con la cédula, el otro requisito importante, ¿no? Así que eso no deben olvidarlo. Por supuesto, estamos en veda electoral, no puede haber proselitismo ni dentro ni en los alrededores del centro electoral. Eso es algo que ha sido anunciado, que ha sido, digamos, informado y que ya el pueblo lo sabe. Así que, bueno, nosotros estamos listos, el Consejo Nacional Electoral es desplegado por todo el país, el Plan República, los técnicos, operadores, los testigos políticos, los testigos de los partidos políticos, las alianzas. Cada alianza de la que se ha constituido para esta elección tiene derecho a tener un testigo político en las mesas. Así que, bueno, adelante. Adelante. Rector, ya para finalizar, ¿no han tenido ustedes por parte del Consejo Nacional Electoral ninguna denuncia de alguna irregularidad que se haya podido presentar en alguna de las mesas de los centros de votación en este tiempo que va desde que se abrieron a las 6 de la mañana hasta ahorita 9 y 29 minutos? ¿No ha tenido ningún reporte o ninguna denuncia? No es relevante, nada significativo. Son todas incidentes menores propios de un proceso electoral tan complejo, 14 mil centros de votación, 30 mil mesas de votación, casi 70 mil candidatos de 81 partidos políticos, 3 mil y tantos cargos a elegir. Se puede imaginar todas las energías que están involucradas en este momento republicano tan importante. Democracia participativa y protagónica. Bueno, pero nada relevante. Todo está dentro de lo esperado, dentro de lo que hemos previsto. Y bueno, confiamos que va a seguir siendo así. Llamo a la ciudadanía con mucha conciencia, mucho sosiego, aplomo, acudir a los centros con entusiasmo, alegría y confirmar su voluntad, cualquiera que sea. Y a final del día, en la noche, estaremos ya conociendo los resultados de este proceso. Presidente, número telefónico para las personas, para alguna duda, ya sabemos la página, pero algún número telefónico para que la persona consulte algún dato o alguna denuncia. Mire, 0800 votemos. Ahí está una atención en 2662, que es un mensaje de texto, y la página web del Consejo Nacional Electoral. Allí está toda la información requerida, la ubicación de los centros de votación, dónde está, si alguno tiene todavía duda de dónde le corresponde votar. Tiene allí tres lugares donde puede esclarecer cualquier tipo de información referida a los datos personales y la ubicación de su centro de votación. Muchísimas gracias, rector Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral. A esta hora, 9.31 minutos de la mañana, dando el reporte y el balance a esta hora de lo que ha sido la apertura de las mesas en todo el territorio nacional. Hablaba de un 95% en el último reporte que recibió a las 9 de la mañana, hablaba de que era un número importante, un número positivo, tomando en consideración todo el despliegue tan amplio que se ha llevado a cabo por esta mega elección.